Bueno mi gente, nuevamente con ustedes compartiéndoles videos y más videos y que más transmisiones por estas plataformas oficiales de manera respetuosa queremos compartirle a toda la comunidad desde el río Tuba en el departamento del Casanare vamos a mostrarles por acá algo muy interesante algo que observamos a diario por todos los ríos quebradas, cuencas en el territorio nacional de Colombia y del mundo yo creo también como todos bien saben estos departamentos del Quindío son departamentos de admirar porque encontramos algo de la naturaleza que nos da Dios que es el agua el agua nos da vida el agua nos da salud nos da muchas cosas interesantes observen por acá toda la gente que hay ya va llegando ya va llegando la gente vienen aquí al río Tuba a tirar baño por aquí la gente viene a hacer fogatas que es lo importante de las fogatas recoger toda la basura los desechos y cuidar los ríos mucho turista bañándose por acá compartiendo con las familias la mitad buenas tardes como me le va estamos al aire por facebook de manera respetuosa escúcheme que la enfoque con quien tengo el gusto con Miriam Arrena doña Miriam de donde es usted de que parte del territorio nacional de Villavicencio ah un saludo especial a toda la gente del departamento del Meta si bueno que la vino a traer por acá estamos de evangelismo carcelario de evangelismo que de carcelario porque madrecita de la iglesia y la palabra carcelario le escuché algo que me decía evangelismo carcelario evangelismo carcelario es un comité que tiene la iglesia para ayudar a las personas que están en la cárcel nosotros nos prestamos asistencia sin igual a todas las personas que están en la libertad y ayer casualmente en el local tenemos una confraternidad entonces estábamos allá y pues hoy estamos acá que bueno que estén compartiendo que estén disfrutando y una rica agua porque Dios nos da todo esto lo maravilloso en la naturaleza disfrutando de la hermosa naturaleza que el Señor nos da bueno que la disfruten muchas gracias gracias Dios le bendiga igualmente bueno por acá la dama nos expresaba palabras muy interesantes eso es respetable ellos vienen y comparten por acá disfrutan de estos lugares aquí ando con la familia vea mi cuñada las sobrinas en esta transmisión por facebook vamos al aire por facebook compartiendo amiguito buenas tardes como me le va de manera respetuosa escúrseme que lo mejor que estamos en directo por facebook tú de dónde eres de Monterrey Monterrey Casanares no pues vivo hace un año ah bueno hábleme de este lugar me decía mi familia por acá que esto en enero es esto aquí en enero en el mes de enero de cada año son festividades de diciembre a enero sí señor son muy buenas buenos cantantes y todo es interesante o sea el festival en enero esto es una maravilla sí señor y el río lo arreglan y queda más bonito que le hacen al río no le hacen como pozos desde allá para quitarle todas las piedras y eso queda más para bañarse para que la gente se bañe y disfrute muchas gracias bueno muy amable bueno por aquí hay gente también asando la carne la chunchulla que bueno compartiendo y tomando las cervecitas caballero buenas tardes de manera respetuosa escúrseme que lo enfoque estamos en directo con Facebook con quien tengo el gusto mucho gusto con Robert Vargas Robert un saludo especial a toda nuestra gente que nos está viendo y que más ustedes compartiendo por acá Robert un saludo a todos los del llano a los de Casonari especialmente aquí en Monterrey venimos de llanero ¿a usted es de Villanueva? sí señor ah bueno qué bendición un saludo también a la gente de Villanueva que lo destruye muchas gracias muchas gracias a ustedes por tomar el tiempo de venir por acá a ver esos encuentros familiares que es muy importante para el pueblo y para todo el mundo claro sí que disfruten y que nos hagan el gasto a todos los emprendedores claro claro muchas gracias que la gocen a yo con su familia listo mucho mal muy mal bueno el caballero me dice que él es de Villanueva Casanares vea por acá está la chunchulla la carne está tomándose en la cerveza ahí el asado que es muy interesante compartiendo por acá todas las personas buenas tardes cómo les ha ido cómo están buenas tardes qué tiene el llano qué tiene la zona del Casanares cantidad de piedra aquí encontrará cantidad de piedra toda la que quiera a la orilla de aquí este este punto que es el río Tuba trae lugares muy interesantes para que rumbe a la gente se tome la cervecita bueno vamos por aquí buenas tardes cómo están cómo les ha ido de manera respetuosa escúchame de dónde eres de Villanueva Villanueva tú también eres de Villanueva vienes con tu esposo sí es grato ahí escucharlos tener esa oportunidad con quién te doy gusto María Elena María Elena y tú Hernández las transmisiones oficiales que le decimos que vengan que vengan a Monterrey a visitar el río Tuba a compartir con sus familias espectacular está hoy el río sí está delicioso claro y el día se ha prestado mucho cierto está super clarito el río es el agua es de mucho cuidado el agua es de mucho cuidado sí claro hay que estar atentos con los niños con los niños más que todo muchas gracias que la disfruten que la gocen bueno mi gente desde aquí desde el departamento del Casanare bueno vamos por acá vamos a desplazarnos por allí para mostrarles algo también muy importante vean la corriente que percibimos acá del agua bastante corriente de agua yo quiero caminar un poquito por acá para mostrarles desde allí aquí hay cantidad de piedra impresionante piedra grandes pequeñas medianas por aquí hay que caminar es en chanclas bueno este punto acá está confortable del agua está muy interesante buenas buenas como están como les ha ido perdone que las enfoque estamos al aire por facebook como te llamas jessica voy a arreglarme por acá voy a arreglarme por acá si toma jessica como te ha ido bien señor bien ah bueno de donde eres de acá a Monterrey si un saludo especial a toda la gente de Monterrey saludos muy especial a todos andas con la muñeca por acá la muñeca ¿cómo te llamas? Juliana Garina Pérez ay que hermosa Dios la bendiga por estar acompañando acá la mami mucho cuidado con la cantidad de agua que baja por acá los ríos y el agua es de mucho cuidado bueno bendiciones que la disfruten bueno vamos a seguirles mostrando por acá bastante corriente de agua hay bastante afluente de agua bueno por aquí hay un planchón en concreto por aquí la gente viene y se tira desde este punto vea por aquí está muy interesante este lugar agua limpia señores buenas tardes ¿cómo le ha ido? de manera respetuosa estamos en directo por facebook ¿qué más? ¿qué estás haciendo por acá? perdóname que pregunte si a pescando ah que bueno pero si pescan algo por quemar el tiempo ¿por quemar el tiempo? ¿cómo te llamas? perdóname Alexander Gómez Alexander Alexander un saludo especial y tú de dónde eres exactamente yo soy de Sogamoso, Boyacá Sogamoso, Boyacá sí señor oiga mi gente encontramos aquí una personita de Sogamoso eso es departamento de Boyacá ¿no? un saludo especial a toda la gente que nos ve esas transmisiones oficiales y qué más a la gente de Boyacá un saludo especial a su familia que lo están viendo sí claro un saludo muy especial a mi mamá a mis hermanos a toda mi familia y a los que me conocen eso no claro y qué más que está disfrutando por acá divirtiéndose un rato compartiendo con familia o amestades sí señor por acá venir a dar una vueltita qué bueno sí señor bueno muchas gracias afilados en Mike comunicado como yo nos encuentra en nuestras plataformas oficiales listo señor muchas gracias vamos por aquí a mostrarles nuevamente jóvenes cómo les ha ido cómo están es un placer bueno escúchame que los enfoque yo bueno como pueden enterarse en mucha cantidad de agua esto acá observo que es un poco hondo esto es de mucho cuidado aquí pueden observar la estructura la estructura del puente acá en el río Tuba bastante afluente de agua muchachos buenas tardes cómo les ha ido estamos en directo por Facebook de manera respetuosa escúchame que los enfoque ¿cómo te llamas? Howard ¿de dónde eres? de aquí de Monterrey qué bueno ¿tú dónde eres? de aquí de Monterrey ¿cómo te llamas? Anderson ¿se van a lanzar? sí hágale vamos a verlos a ver cómo hacen el intento ahí vamos a observar estos jóvenes bueno esto es un punto muy interesante para que se lancen de acá está un punto en cemento mucha gente viene por acá a disfrutar a compartir a distraerse aproximadamente ¿cuántos metros hay ahí? ¿cuántos metros habrá acá de profundidad? dos metros y medio ah bueno gracias bueno buenas tardes ¿cómo les ha ido? ¿cómo están? vamos a hacer escúchame que nos dijo que estamos en directo por Facebook en esta transmisión ¿con quién tengo el gusto? Francisco Francisco un saludo a la cámara ¿cómo están? a todos los que nos ven en esta transmisión a nivel global ¿cómo están? ¿cómo están? ¿de dónde eres? de Bogotá ¿de Bogotá? sí un saludo a toda la gente del departamento de Cundinamarca ¿y la damita dónde es? ella ¿de dónde eres? de Rusia de Rusia ay qué interesante ¿eres de Rusia? ella es de Rusia sí sí ah qué bueno afilados de Mike comunica estamos en directo por Facebook envíenle un saludo a toda la gente a nivel global que nos está viendo chao ¿y cómo te llamas? mi amara ah bueno de todas maneras ese idioma ese acento es como es que más es un poco difícil ¿no? para nosotros acá los colombianos bueno que la disfruten que la gocen ¿no yo? vale gracias permiso bueno por aquí hay personitas disfrutando recreándose compartiendo nos encontramos con una amistad de Rusia bueno yo quiero mostrarles la cantidad de piedras que hay por acá impresionante impresionante cantidad de material por aquí hay un aviso que dice por su seguridad y la de su familia no permanezca debajo del puente riesgo de colapsar este puente lo cambiaron esta estructura por eso hicieron este puente nuevo esta estructura es nueva allá observan el puente nuevo esa estructura toda esa estructura es nueva y este puente este es el puente que suspendieron la estructura gracias a Lucero que nos está viendo un saludo especial a Humberto Gómez azioni a B a B a B Gracias por ver el video.